Música Comenzando por la campana desde arriba Creciendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando en su lugar Aprendimos a volar Música Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Pero quiero agradecer La alegría que me da Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad Música Sobre tierra que embarraba un recuerdo Comprendimos el señal La única verdad Convirtiendo lo que nos pegaste en un circuito Asfixiando la pared Pudimos ver la realidad Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Pero quiero agradecer Pero quiero agradecer La alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad Música Señalando todo lo estampado Desde arriba Creciendo en forma circular Logramos mostrar la realidad Música Repitiendo algunas veces tus palabras Música Asfixiando la pared Música Todo vuelve a comenzar Música Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Pero quiero agradecer Música La alegría que me das Música Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad Verdad Verdad